Y esta otra mutación que no es tan mala como la primera, pero que también podría tener un tratamiento con midostaurina, probablemente. El CEPTA, esta es otra mutación que también es más favorable, de las más conocidas, en el cual el trasplante puede tener un autólogo, interesantemente, puede tener un valor. Por ejemplo, tienes un paciente en remisión, diste dos ciclos de embarazo, pero tiene esta mutación. Bueno, hay una evidencia que nos dice que podría ser importante hacer un trasplante autólogo, por ejemplo, en este tipo de pacientes. Y hay otras mutaciones que tienen menos importancia, menos frecuencia y que le estamos buscando de dónde viene. Por ejemplo, esta otra que nos dice que puede ser secundaria a una mielodisplasia, que se asocia a un pronóstico desfavorable. Entonces, puede indicarnos en un momento dado para tomar decisiones, por ejemplo, un paciente mayor con esta mutación puede ser un candidato a una terapia menos agresiva o bien a una terapia innovadora. También puede seleccionar qué enfermos con estos marcadores moleculares van a ir, no a una terapia normal, sino a lo que llaman los norteamericanos un clinical trial, que en México no es tan común tenerlos, pero cada vez más instituciones como la nuestra tienen proyectos de investigación internacionales, en los cuales los pacientes pueden pasar a este tipo de tratamientos. Así es que esperemos que más instituciones se sumen a estos proyectos para poder tener nosotros posiblemente algún enfermo, por ejemplo, en el caso de esta mutación, incorporarlo a un proyecto de investigación, si es que está disponible. Aquí tenemos otras mutaciones, por ejemplo, en esta otra N-RAS asociada a un cariotipo normal podría indicarnos que quizás un enfermo podría ser tratado únicamente con quimiterapia, no necesariamente con un trasplante alogénico. Y hay otros que son de un pronóstico desfavorable. Esta otra es interesante, se asocia a terapia, resistencia a la terapia de inducción, como el caso que presenté, sin embargo, nuestro paciente no fue así, entró en remisión y a pesar de que se ve, como dice ahí, en pacientes de mayor edad y asociada en la euxemia secundaria, mi paciente la tiene presente, pero sigue en remisión, tiene un poquito de injerto contra el huésped crónico, probablemente se lo está protegiendo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos monitorizando, hacemos morfología y hacemos marcadores y estamos siguiendo. ¿Cuál es la opción que él tiene? Un segundo trasplante, probablemente, y en eso estamos ahorita, en la observación. Obviamente, este es un gen multiresistente que es muy malo, se ve afortunadamente en pocos pacientes. Y en la actualidad, la enfermedad mínima residual, en esta parte de la plática voy a hablar un poquito de esto, es… se puede medir por citometría de flujo, sin embargo, la citometría de flujo en mieloblástica no es tan exacta, en mi opinión, y creo que es el consenso internacional, como es en la infoblástica, en que haya unas circunstancias muy claras en cómo hay resultados, hay mucha información que nos dice cómo comportarnos en una enfermedad mínima residual, por lo menos en citometría de flujo, no siendo así en mieloblástica, donde parece ser que la genética es mejor. Y en este estudio, que es muy nuevecito de este año, nos muestran la importancia de esta información que les estoy presentando aquí, donde se detectan al diagnóstico y durante la remisión completa, y fíjense cómo, aunque haya remisión completa, muchos enfermos tienen presente el defecto, aunque se encuentren en la remisión completa. O sea que la morfología e incluso la citometría de flujo pueden no detectar estas mutaciones. Y obviamente, algunas tienen importancia pronóstica y otras no, de ahí también es importante reconocer cada una de ellas, como en este caso, que no parece ser muy importante. Esta otra, las mutaciones que no tienen que ver con DTA, sí tienen importancia y ustedes ven ahí los datos, el 55 con 31 por ciento, todo esto es significativo, menos supervivencia, menos supervivencia libre de recaída. Los marcadores moleculares que están validados son, obviamente, algunos que ya conocemos muy bien, destacando lógicamente el PMRAR, el core binding factor y las mutaciones NPM1. Y aquí vemos una serie de información un poquito general, lo que nos dice en cada caso, qué es lo que sucede cuando tienes negativo o positivo y si puede gustarse o no, en cada estudio que se utilizó, por ejemplo, médula ósea o sangre periférica, y qué pronóstico nos da de acuerdo a las circunstancias y el riesgo asociado. Y aquí vemos la mutación que tiene, qué valor tiene y cuáles son los datos, de acuerdo, de tal manera que todo parece indicar que una vez que tienes detectado un trastorno genético, una mutación puntual, esto te sirve para el seguimiento y parece ser esto mejor que los otros métodos que tenemos ahorita morfológicos o de citometría de flujo. Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos el que les presenta con mi paciente, hay un poco de controversia sobre el riesgo pronóstico que tiene, entonces el caso del paciente que les presenté tiene esto en sangre periférica, pero esto sigue siendo positivo, entonces, aunque el nivel que tiene ha reducido mucho, no se ha negativizado y no está muy definido si el trasplante puede o no mejorar el pronóstico, el paciente ya está trasplantado y ahí está siendo vigilado, como les comenté, con métodos morfológicos, citométricos y moleculares. ¿De qué nos sirvió la información? Pues que tenemos que vigilarlo y estar listo si aumenta esto y si correlaciona o no esto con la clínica y los cambios en médula y en sangre. Obviamente algunos marcadores son mejores que otros y ustedes ven como este marcador tiene mucho más valor que otros para seguir a un paciente. y recomiendan cómo, qué tan seguido medirlo, ¿verdad? Y aquí por lo menos están reportando que tiene que, sugieren tanto sangre como médula en ambos sitios cada mes por al menos al principio tres meses, para saber que realmente el paciente tiene una enfermedad mínima residual negativa. Obviamente aquí tienen ustedes los diferentes estudios que se han hecho con esto y los resultados, el valor positivo o negativo de la mutación y cuando se queda está presente. No voy a entrar en muchos detalles con estas gráficas que ustedes pueden ver en el blog del 2018. Con los años, cuando tienes ya 70 años o más, ya tienes algún problema clonal de hematopoiesis y estas mutaciones no necesariamente tienen un potencial maligno, pero ya es un caldo de cultivo para tener problemas. Por eso, como decía mi padre cuando le decían que en paz descanse, dicen que es bueno llegar a viejo y él decía, eso dicen, yo no le veo lo bueno, a mí el único que me dice quítate la ropa es el cardiólogo. No era una muy buena idea llegar a viejo. Y aquí tienen ustedes también en parte por qué. Y ustedes ven cómo estas mutaciones aparecen, persisten y pueden o no en un momento dado aparecer y obviamente relacionarse con leucemia o con otros problemas. Ya para terminar de esta plática un poco compleja y en parte porque, insisto, no sé quién pueda presumir que todos los pacientes o 100 pacientes con leucemia mexicanos en un grupo tienen estos datos y la realidad es que no. De hecho, no todo el mundo tiene citogenética y muchos enfermos no tienen marcadores de moléculas especiales. Entonces, seguimos teniendo un problema en México con la capacidad técnica instalada, diagnóstica y obviamente con el dinero. Entonces, cuando tú conoces a tu enemigo en detalle, lógicamente lo puedes atacar mejor, puedes ser más eficaz. Y yo también no tengo muchas dudas que en el futuro incorporemos estos marcadores. Por ejemplo, poco a poco hemos ido incorporando la mayor parte de los grupos, el BCRBL para la lesión de la crónica, el PLMRR, yo creo que todo el mundo lo está utilizando ya para promielocítica. Y ahí irán apareciendo otros que poco a poco incorporaremos gradualmente a lo cotidiano. El reto es cómo llevar esto a más pacientes, a menor costo y además utilizarlo para tomar decisiones. Entonces, no sirve de mucho si tiene la información y no toma decisiones adecuadas. También cuando uno encuentra, que es un mal pronóstico, y el espectro es el trasplante y no hay dónde o hay lista de espera o hay fila y no se trasplantan, lógicamente tampoco va a servir de mucho si no puedes ofrecer un tratamiento mejor. Mientras no aparezcan estas drogas puntuales, estas balas de plata, como las hay en la promielo o en la granulocítica crónica, por ejemplo. Y el reto, pues ahí está, países como el nuestro, tenemos que tener un plan diagnóstico, un plan mínimo razonable de diagnóstico que nos permita conocer a los pacientes y eventualmente llevarlos al trasplante o a la quimioterapia o a lo que tengamos disponible. En nuestra institución, ahorita estamos haciendo prácticamente a todos los enfermos citometría de flujo y citogenética. Aunque no es perfecto, tratamos de que… y estamos tomando decisiones de acuerdo a lo que existe. Les recuerdo que el Seguro Popular paga trasplantes. Entonces, ya tenemos nosotros la posibilidad de que si un paciente tiene realmente alto riesgo por los métodos tradicionales, tú ya debas poder llevarlo a la decisión más correcta. Y si tu institución no tiene esto, pues referir al paciente a donde lo tenga. También quisiera nada más terminar diciendo que, por ejemplo, me llamó la atención el Congreso Internacional de Hematología, que fue en Escocia el año pasado, antepasado, en el cual el grupo escocés tenía lo siguiente. El paciente que no tenía citogenética o que la citogenética no creció, porque no es nomás un problema mexicano, esos enfermos les iba tan mal como los de alto riesgo. ¿Qué quiere decir? Que la ignorancia sobre el estado citogenético de tu paciente es mal pronóstico. Eso me impresionó mucho. Si tú no sabes qué hay en tu paciente de fondo, eso es mal pronóstico. Y lo mejor que puedes hacer por ese paciente es tratarlo en la forma más agresiva posible. Por ejemplo, si yo tengo una leucemia linfoblástica ahorita en mi persona y no sé nada más que eso, yo me trato con quimioterapia y si no tengo más información, tomo dasatinib o imatinib o lo que sea. O sea, no voy a arriesgarme o me voy a un trasplante o ambas cosas. Es decir, esa es la conclusión. El paciente del cual no disponemos información debemos considerarlo de alto riesgo y a mayor parte de información que tengas, incluyendo la genética, lógicamente iremos incorporando nuevas decisiones, tratamientos blanco, etcétera, etcétera. La sabiduría o el conocimiento de las enfermedades siempre ha sido benéfico para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Gómez Almaguer y a continuación la doctora Luz Victoria Flores Villegas nos va a hablar de las leucemias agudas mieloides en pediatría. Ella es médico hematólogo del Servicio de Hematología Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre en la Ciudad de México. Fue jefa de servicio de este mismo hospital, obtuvo su título médico y su especialidad en hematología por la UNAM. Sus intereses en investigación, además de leucemias agudas mieloides, son el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Gracias, doctora.